hola hola a los que no sé quién sigue por aquí a ver hola 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 vale y el día está aquí vale bueno esto es como cuando se ganó si regreso regreso es exacto mario regreso esto ha sido y está esto ha sido como cuando se caen los plomos está yendo perfecto como cuando se vean los plomos pero así literalmente bueno ya está de nuevo aquí mira y sigue la gente por aquí pues muy agradecido que seáis aquí la verdad porque se ha caído de golpe todo o sea que no sé cosas que pasan en directo te estaba preguntando vale ya están ya los vemos vale 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 ya nos que decía que por él y lo que sea joder creíamos están poniendo creíamos que se habían ido imagino aquí con toda la cara se pidan estos dos aquí se dicen que empezamos un directo y se tiran es que no de verdad que no sé qué ha pasado se ha caído de golpe era la sorpresa la sorpresa sí no que le está diciendo que tú eso a nivel personal debes tener ganas esta copa por lo que decías no que ya habéis ganado liga que pero que aún la copa está ahí pendiente no sé si es verdad que yo creo que también llevo tres temporadas aquí y bueno es verdad que yo creo que tenemos todas un poco en general la experiencia de la copa y creo que es súper importante está para nosotros y más porque siendo Nosti creo que las cosas están haciendo súper súper bien se está organizando una copa súper bonita creo que hay mucho curro detrás y las cosas están yendo muy bien así que nada espero que pues que nos llevemos el título de campeón de la copa de la reina y que me vaya a ver a ver a con con esa espinta quitada de la copa y bueno con la liga en la mano otra vez estaría genial también la gente está haciendo una coña con esto de que se ha caído aquí el directo asustamos a él y con tantos nuevos y se cayó el servidor hola voy a hablar bajito no sea que lo rompamos otra vez como debe ser a ver esto es lo que hay aquí se acepta se acepta totalmente con cosas de directo tengo que decir que lo había puesto en el en el ipad al lado lo que pasa que como se había bloqueado porque no es bueno pues se ha caído y ya no lo estoy viendo lo que pone la gente así que nada se me va siguiendo total y en europa en europa que estáis en tercera ronda si no sé si ahí tenéis alguna algún reto alguna perspectiva de cara a la temporada que viene bueno a ver yo creo que los objetivos siempre están ahí no nosotras pues bueno yo creo que para la liga española por ahora champions es súper complicado por eso siempre se pasa para europa y bueno este año sobre todo dimos la cara pues ganando a a parís que era uno de los campeones básicamente para ganarlas así que yo creo que las cosas están haciendo bien creo que es verdad que todavía queda mucho trabajo creo que faltan muchas cosas o fichar a lo mejor más jugadoras pues de más alto nivel para poder competir contra esos equipos que ya al final ya tiene mucho rodaje no pues las ligas al final a priori son más fuertes entonces bueno se nota también un poco ese nivel no pero bueno yo creo que también muy satisfechas porque nadie se esperaba que ganásemos a parís y que al final competimos también a balchea que era nuestro siguiente siguiente equipo así que bueno por ese por esa parte satisfechas pero bueno es verdad que yo creo que el objetivo también está ir subiendo poco a poco ir escalando para para seguir compitiendo más eso porque al final es verdad que se nota mucho cuando compites en esa liga por decirlo de alguna manera no porque al final físicamente se nota se nota luego sobre todo crees que es a nivel físico sí en el físico yo creo que es verdad que en españa a nivel de juego se juega muy bien se juega muy bien creo que hay jugadoras muy buenas en y tácticamente técnicamente creo que se sabe mucho pero es verdad que físicamente pues bueno no sé todavía creo que falta mucho pero que estamos ahí estamos ahí se está apostando que yo creo que cada año pues bueno llevo cinco años en la liga guerrera ciberdrola y creo que cada año que ha pasado se ha mejorado muchísimo desde la federación y desde niveles de club entonces pues bueno estamos en el camino y a raíz que la gente también ha puesto un poco por por nosotras pues yo creo que ahí también va a estar la clave ya sea patrocinadores ya sea gente que que nos empieza a seguir afición muchísimas cosas no pero bueno que estamos en el camino ojalá que las cosas fuesen más rápido pero bueno las cosas de palacio van despacio quiero ver a no si tú puedes alejarte un pelín el y un pelín porque me sales cortada por arriba ahí guay perfecto la escala vale no no yo te veo perfecto ahí porque no te cortas hola el y cómo ha sido para ti tomar la decisión de dar el salto a la liga francesa y al billón era hora de dar el salto si a ver yo te voy a explicar tal cual o sea yo espero que pues bueno estos años en ver a ver es verdad que se me escucha bien sí que es verdad que bueno durante estos años no pues ofertas de fuera y yo creo que las cosas han ido bien no he ido progresando pues poco a poco pero yo creo que las cosas han ido saliendo bien y este año sobre todo es el sentido es sentido como no sé ha sido una sensación que yo he dicho vale ya es mi año igual que el año pasado pude tener ofertas y no sentí yo que era el momento que pues que tenía que mejorar en muchos aspectos más y ya sea a nivel psicológico a nivel de balonman o lo que sea no tuve esa sensación todavía este año la he sentido creo que la liga francesa es de las mejores ligas del mundo me gusta mucho y en especial pues billón yo creo que es un equipo intermedio no pues que tiene un proyecto muy bueno donde están apostando un montón por por muchas jugadoras y donde las cosas se están haciendo bien entonces yo creo que también era para mí una puerta donde entrar donde tal vez la dificultad no sea extrema no 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 es que me voy a un equipo donde por ponerte un ejemplo no un match un george que son equipos que juegan competiciones increíbles donde hay mucha ya sea competitividad demanda de un montón de cosas que yo creo que al final igual que cuando salí de casa por primera vez me fui a un equipo intermedio no pues yo creo o sea me fui a valladolid un equipo intermedio donde hacen las cosas bien donde se trabaja bien no pues para poder ir creciendo pues en este caso billón yo lo veo así no un equipo intermedio donde pues poco a poco con el trabajo que que haga y el trabajo del grupo pues poder creciendo poder ir aprendiendo me poder adaptar a la liga donde tal vez las cosas van a ser más asequibles para mí que también al final conozco a gente allí entonces pues bueno ese más o menos fue como los pensamientos es verdad que yo cuando tengo ofertas o cuando pues tomo ciertas decisiones se toma también muy en familia o bueno lo expongo en mi familia pues para ver qué es lo que mejor me va aunque luego la que decido siempre soy yo pero bueno pues poner pros contra lo que sería mejor para mí crearme irme pero fue una sensación muy de me quiero ir me quiero ir necesito irme y pues bueno pues pues tuve la oportunidad de de tener ofertas buenas también de equipos de champions pero bueno al final no hay que correr no por correr las cosas van a ir mejor todo lo contrario yo creo que poco a poco con el trabajo pues quien quiere algo mucho le cuesta entonces pues ya irán llegando no no hay prisa yo creo que soy joven todavía yo el tema es que lo han sacado en el chat yo el tema lo iba a sacar más adelante pero bueno ya que lo han sacado en el chat ya seguimos con esto por cierto la gente aquí diciendo que se quedaría dos horas con el directo que bien que paz oírla dice uno que paz da oírla que bien habla esta chica y que cabeza más bien amueblada están diciendo esto elia que en el chat o sea ay lo quiero ver ahora me las voy a ponerme ponlo 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 sí 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 voy 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 espera eh un segundo pero mira y si está por aquí David lo sabrá te sigues cortando la cabeza cuando te acercas eso está mal porque luego para los clips está mal sale sin pelo no pero eso sobre la decisión por cierto os comentaba que había gente allí está Carmen Campos eh quien más tenemos por allí en el directo no 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 en Francia en Francia ah vale eh sí pues Carmen Campos está luego está eh Urban una argentina y luego también está bueno Sara Valero que coincidí con ella en una concentración de la selección que hicieron del 2021 así que bueno y justamente es ella la pivote y bueno muy guay o sea creo que también por esa parte eh la competencia en el puesto va a estar muy guay porque es una chica por lo poco que conocí por las opiniones que pues que he podido tener es una chica que creo que nos vamos a hacer muy bien nos vamos a ayudar muchísimo y pues bueno yo creo que también al final soy una chica que creo que la la competencia la lleva de otra manera yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo tiene que luchar obviamente por supuesto pero ni mucho menos afectar negativamente a nadie yo trabajo para el equipo y sobre todo para mí también ¿no? pero sí muy a mi a mi rollo por decirlo de alguna manera o sea no te afecta no te afecta no me lo tomo con otra filosofía es decir siempre va a haber competencia ¿no? siempre al final yo crezco también pero de abajo también van a venir niñas que tengan mucha calidad ¿no? pues igual que en la selección yo que sé pues por ejemplo está Inoa que tiene mucha calidad y siempre ha estado ahí ¿no? entonces pues bueno yo creo que lo importante también es trabajar a nivel grupal siempre en el pues clubes y en la selección igual pero bueno yo creo que también parte de uno mismo el trabajo personal ¿no? no tomárselo a malas porque siempre competibilidad va a haber en todos lados entonces pues bueno yo creo que el trabajo individual pues tener un poco la cabeza tranquila yo creo que también es súper positivo para seguir creciendo poco a poco Madre mía Sportswing Adri me recuerda a la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas con lo del corte de la cabeza yo es que no he visto la peli o sea que complicado no yo tampoco enorme la actitud de Eli ojalá muchos como ella esa Eli como la se merece una madre mía cuánto fan tienes aquí es increíble o sea va el chat bajando y es todo fans tuyos ¿eh? o sea a mí algún palo me cae pero ya está entonces bueno sobre tu mira eso me parece súper bonito también el ver como la gente pues puede apoyar o le puedas gustar de alguna manera u otra es bonito también sobre tu salida pero no se corta la cabeza ya ¿no? sí que sé yo es que ya no lo digo porque me caen palos incluso en el chat de que no lo diga pero ahora estás perfecta ahora tienes aire se llama tener aire por arriba ¿vale? cuando tienes aire por arriba significa que la cabeza no se te corta estoy mirando en el iPad que lo tengo pues al lado vale así ¿ves? yo es lo que te recomiendo que te veas también en la otra pantalla para ver cómo sales por eso sí que viene ahora sobre tu salida o sea yo entiendo que esto hay dos maneras de verlo una es esto tú entiendo que te lo hagas como un paso más en tu carrera un paso adelante pero desde la óptica de la liga de aquí claro al final es talento que se va yo te pregunto ¿en qué punto está la liga española de balonmano respecto a la francesa? es decir está por encima de la francesa ahora mismo pero ¿en qué punto está la situación? y sobre todo ¿qué perspectiva tienes a futuro? vale a ver sí que es verdad que igual que habrá ligas mejores comparando con la liga española por ejemplo siempre van a haber ligas mejores y ligas peores en este caso pues la liga francesa para mí ahora mismo hay diferencia hay diferencia pues a todos los niveles ya sea económico ya sea por patrocinios ya sea por contratos pero con esto quiere decir que al final no englobo o sea no englobo todos los clubes porque en mi caso yo por ejemplo en Veradera no tengo ninguna ninguna queja obviamente pues si profundizas seguramente siempre vas a encontrar algo ¿no? pero es un poco en general hay hay clubes en la liga ¿no? donde han salido noticias que las cosas no se hacen bien contratos dinero que que no se hacen bien ya está o sea no se trata de profundizar más ¿no? entonces pues bueno yo creo que cuando se empieza a arreglar ciertas cosas en lo global yo creo que también eso de cara a nuestra liga a nuestro país lo que sea va a ser mejor ¿no? también es verdad que yo te lo voy a hablar en lo deportivo la liga francesa hay muchos equipos donde se compite pues Champions se compite Europa y yo creo que también eso es algo súper importante en la liga española que creo que faltan más equipos donde se puedan llegar a competir porque nosotras pues eso en mi caso ¿no? pues con Veradera hemos llegado a la tercera fase de Europa ¿no? pues el poder seguir un poco más porque al final eso es algo súper positivo pero que no solo sea Veradera en este caso o el que quede campeón o el que sea sino que sean más equipos porque al final es algo que mejorará siempre a la liga mejorará a las jugadoras y al final será una liga llamativa para que el resto de la gente pueda venir aquí a España porque al final o sea en España realmente cuando hablas con jugadoras extranjeras a la gente le gusta mucho España le gusta la comida le gusta el tiempo o sea en general es todo muy positivo cuando se empiecen a arreglar ciertas cosas se apueste más por el por el balomano femenino a nivel económico esté bien para que puedas vivir porque al final hay gente aquí en la liga bueno muchas jugadoras ¿no? pues que que esto es nuestra vida y que esto es nuestro trabajo y al final pues tienes que tener un buen salario un salario normal un buen salario ¿no? pues para que te el día de mañana puedas seguir ahorrando pues para tener una vida ¿no? aunque tú sigas con tus estudios que eso no hay que dejarlo nunca etcétera etcétera pero bueno que es una parte importante y al final yo por ejemplo siempre lo he dicho cuando he hablado de mis padres con mis padres yo con 18 años no te voy a pedir que tenga un salariazo y acabo de llegar a la liga y demás no pero claro a medida que vas creciendo es algo que también va importando más ¿no? el cuidado de la jugadora una preparación física buena unos fisios buenos al final son cosillas que pues por suerte aquí está bien ¿sabes? pero muchos clubes de abajo o de lo que sea no están bien entonces algo que se va escuchando que la gente al final no atrae y demás entonces pues bueno muchas cosillas también pero tengo que decir por otra parte también que a medida que pasan los años yo sí que veo te lo he dicho antes perfectamente sí que creo que hay mucha mejora ¿no? que se está apostando mucho desde arriba y que bueno pues salen más patrocinadores la gente apuesta a nivel económico entonces pues está ahí la mejora ¿no? está ahí el crecimiento pero queda muchísimo todavía para que algún día pues no sé si decir igualar a unas ligas potentes que pues por ejemplo en este caso la francesa por decirlo de alguna manera pero igual te puedo decir equipos otros equipos ¿no? pues eso pero todavía queda mucho y también es un poco pues el fomentar ¿no? pues en este caso este Twitch que estamos haciendo tú y yo eso es algo positivo no para mí no para mí como cuadra sino un poco a nivel visibilidad todo en general porque tocas muchos temas pero es algo positivo pues esas cosas tienen que ir naciendo naciendo que yo entiendo que todo lleva tiempo pero jolín es igual que el que nunca ha visto un partido de balón mano va una vez le encanta y ya empieza a venir pues al final son esas cosillas que tú tienes que publicitar la Copa de la Reina se ha publicitado súper bien va a venir un montón de gente y seguramente habrá mucha gente que no habrá visto un partido de balón mano en su vida pero ya el llamamiento que han hecho pues ciertas cosas de publicidad de lo que sea que tú haces que la gente venga y atraer ciertas personas y eso es súper bueno y eso al final nos beneficia a todo el mundo a todo el mundo pues eso yo te voy a decir algo bien sincero que es mira hasta el mes de diciembre que jugasteis el mundial aquí en España yo el balón mano lo seguía más bien poco muy poco o sea lo seguía muy poco entonces me tocó ir a cubrir el mundial a Gran Uyés y dije joder que puto espectáculo o sea vamos a ver el balón mano yo tengo la opinión de que como espectáculo es que es muy espectacular el balón mano y me fui con la asociación de decir esto hay que venderlo mejor y es lo que ponían también en el chat a nivel comunicativo de vender el producto que falta yo entiendo de falta porque ya te digo o sea creo como consumidor el balón mano deja unas jugadas y gente volando y lanzando y no sé que el espectáculo está ahí o sea otra cosa ahora es como lo vendes que entiendes lo que falta claro ahí está para mí es un espectáculo o sea es súper llamativo es bonito de ver y te prometo que todas las personas que nunca han visto balón mano y han ido a ver un partido aunque sea todo el mundo sale con una sensación brutal de me gusta el balón mano quiero volver a ir a agarrar la mano entonces ahí está es a nivel publicitario pues que tú lo difundas bien y que llegue a bastante gente y con un claro ejemplo por ejemplo el mundial es que tú piensas que se hace en España y están viniendo televisiones de Dinamarca de Noruega para hacer los diarios todos los días entonces ahí también está lo que tú estás viendo de que en esos países lo bien que tal vez se pueden hacer las cosas de este tema pues bueno yo creo que también es verdad que el mundial en España también ha sido un auge para todos y para el deporte español y para el balón mano en este caso que creo que también se han hecho las cosas muy bien y que a las guerreras también pues ha dado un buen protagonismo y eso es súper importante mira Spotswin dice hace años en abierto era más fácil seguirlo ahora solo es partidos mayoritariamente en plataformas de pago que no todo el mundo puede permitirse claro la Champions League de balón mano por ejemplo sí esto yo sé a ver yo por aquí sí o sea por ejemplo yo tienes una la EHF tú puedes seguir los partidos que se jueguen ya sean de con selecciones o Champions o lo que sea y eso por ejemplo no es de pago o sea te tienes que registrar y ya está es verdad que pues cualquier a lo mejor yo algún partido que has podido ver de yo que sé pues la Liga Danes o lo que sea es verdad que muchos partidos sí que te tienes que registrar y pagar algunos partidos y demás pero de normal hoy en día no y aquí en España ni mucho menos es obligatorio que en todos los partidos haya streaming para que todo el mundo lo pueda seguir y totalmente gratuito o sea entras en YouTube y está el streaming y ya está sabes que yo creo que también a veces es como que el que no lo quiera ver porque no quiere porque hoy en día también es más accesible llegar a todo lo que hay mediante las redes y mediante un montón de cosas que nos facilitan mira y se ha por aquí un tema importante en el chat el tema por ejemplo la Liga Sobal la masculina que claro antes estaba más competida ahora tienes a un gigante como el Barça que ya es campeón de hecho y claro eso también creo que resta afición porque ves a un equipo que se pasea pero bueno no sé sí pero al final no sé en ese tema es verdad lo que no hay que hacer aquí es como pasa en el fútbol femenino a quien no tienes que culpar es al Barça claro a quien no quieres culpar es al Barça porque es quien ha invertido o sea sí todos los equipos es verdad que yo entiendo que al final el Barça pues es muy amplio lleva muchos deportes el nivel económico debe ser increíble y todo el rollo y es verdad que al final hay clubes en el Sobalo en la Liga que son minoritarios y yo entiendo que nunca vas a poder alcanzar ese nivel adquisitivo y ese nivel en todos los ámbitos pero bueno yo creo que también hay que seguir apostando un poco entre todos y que poco a poco pues se vaya mejorando pero bueno que igual que pasa en el Barça masculino de balonmano también pasa en las chicas de fútbol más o menos ahí está la cosa pero bueno pues no sé veremos yo tengo la sensación de que el balonmano es al final yo pongo el ejemplo siempre de la NBA yo la NBA no la veo porque se juega de madrugada pero yo tengo ya el hábito de levantarme encender el móvil y ver los highlights pues con el balonmano claro es que tienes muchos highlights es que es el tema o sea es un deporte de highlights realmente sí entonces bueno a ver si se trabaja y que hoy en día aunque no veas el partido en directo lo puedes ver después al día siguiente o sea que yo me he visto un montón de partidos que si me coincidían al momento en mi partido lo he visto al día siguiente por eso te digo que al final es que todos queramos un poco todos te damos todos probemos igual que pruebas ciertas cosas no nuevas pues esto es lo mismo es investigar es empezar a ver es conocer y es que de verdad que es un espectáculo el balonmano y es súper bonito yo creo que que de verdad que todo el mundo que he podido hablar con él y lo ha visto por primera vez las palabras han sido totalmente positivas y buenas y que a raíz de ahí se han enganchado entonces pues eso sobre España yo he visto ahora con perspectiva yo a ver yo mira recuerdo que entrevisté a Carmen Campos cuando terminó la semifinal y claro lo que venía a decir yo imagino la sensación que tenéis que en ese momento estás dolida porque bueno porque pierdes en dos partidos en los que tienes opción a medalla pero es que yo tengo la sensación de que visto en perspectiva es que te has metido con Francia Noruega y Dinamarca o sea has estado ahí no sí es verdad que al momento cuando pierdes a nadie le hace gracia pues estás clasificándote para jugar unas semifinales acceder a una medalla y pierdes pues duele obviamente duele es verdad que a largo plazo siempre lo decimos a largo plazo valorarás mucho este cuarto puesto al momento obviamente duele duele porque hay mucho trabajo detrás hay mucho sacrificio hay mucho esfuerzo y el perder y no poder clasificarte unas medallas que es increíble duele pero bueno al final es algo que cuando pasa el tiempo lo valoras mucho más y lo vives de otra manera no hay que sí hay mucho hay mucho mérito al final nosotras por ejemplo en Japón que conseguimos medalla si hubiésemos quedado cuarta seguramente a largo plazo igual que ahora en este mundial lo ves desde desde otra perspectiva pero también quiere decir que las cosas se están haciendo bien y que hay equipos muy buenos o sea al final Francia Dinamarca Alemania Noruega son selecciones muy buenas y que al final también se nota mucho que en los equipos de esas selecciones si tú te paras a mirar la mayoría de las jugadoras que hay juegan en equipos muy buenos juegan Champions juegan Europa a finales entonces también se nota que al final siempre se te ha echa un poco de España como de novatas y al final siempre damos sorpresa y no es así es verdad que yo creo que también siempre lo he dicho sin España o sea la idea yo creo que en España la gente que está fuera española es venir aquí todo el mundo le encantaría venir aquí pero cuando se apueste más y cuando crezca más para que el día de mañana pues haya una buena liga donde se juegue una Champions donde se juegue Europa a finales y que es algo que siempre va a beneficiar a la selección en este tipo de competiciones porque es lo que te decía tú ves estos equipos de Francia y ves que la mayoría juegan Champions entonces tú al final el nivel siempre va a subir no es que están jugando en liga regular o están jugando en segunda francesa no es que vienen de competir a ese nivel que cuando vas a la selección es el mismo nivel ¿sabes? más o menos no sé si se me entiende más o menos yo es que estaba pensando en una cosa creo que al final termináis cuartas que es muy por encima entiendo que si hubiera una relación liga selección es decir si el mundial se rigera por la relación liga selección España ¿dónde estaría? ahora mismo o sea y termináis cuartas por encima por ejemplo de Alemania que es que claro claro al final es verdad que que hay calidad y que hay gente con mucha experiencia y hay gente que que también toca ligas extranjeras ¿no? y que eso se ha empezado que beneficiar al equipo y al grupo pero bueno no sabría no sabría ubicar a la selección si lo emparejaría con la liga ¿sabes? yo creo que es verdad que la selección trabaja muy bien y trabaja apostando mucho por nosotras cada día más entonces bueno yo creo que siempre somos como un poco la sorpresa ¿no? que nadie se espera que España esté arriba salvo que y por ejemplo en el mundial de Japón nadie se esperaba nada de nosotras y toma ahí con medalla en este mundial igual ¿no? porque es verdad que que los europeos pues últimamente no se nos están dando muy bien pero bueno que es como todo o sea hay competiciones que se te dan mejor hay competiciones que se te dan peor entonces pues bueno yo creo que también es ir apostando porque si tú ya partes de que no no confías por decirlo de alguna manera en nosotras entonces mal vamos ahí ¿no? y más a un mundial en España que das que das el callo das la sorpresa y mira al final yo creo que nosotras competimos a cualquiera en un partido se compita a cualquiera físicamente lo que se dice físicamente las españolas pues no somos tan altas o tal vez no somos más fuertes jugamos a otras cosas el balón bueno lo sabemos hacer bien técnicamente tácticamente las jugadoras españolas son buenas y eso es lo que se escucha también desde fuera en otras selecciones ¿no? que lo físico tal vez no se puede tirar tanto pero en esa parte sí se puede tirar entonces ahí está también bueno y yo recuerdo cuando terminó la final del mundial hablé con Nora Mork y dijo que era muy optimista en cuanto al futuro del balomano español femenino o sea lo dijo ella misma que veía porque al final ya este mundial hay muchas jóvenes con peso o sea tú misma Carmen Campos Paula Arcos o sea ahí ya hay jóvenes con peso sí sí si tú te paras a mirar también la selección y al final es verdad que hay jugadoras muy jóvenes muy jóvenes que hay gente que tiene experiencia y lo que hablábamos antes de empezar el directo o sea yo llevo ya bastantes años en la selección y tengo todavía 22 años entonces pues bueno yo creo que también está ahí la mejora y que también que escuchemos gente de gran calidad o bueno como es Nora Mork en este caso de lo de España eso también tendría que ser como un clic para ciertas no sé personas o no sé cómo decirlo para decir jolín hay que apostar más ¿sabes? hay que apostar más por la liga española por las chicas porque es eso al final lo que nos va a dar más visión y pues ese crecimiento que muchas veces necesitamos sí el tema es que no es por ser cenizo pero creo que la gente de la que depende la decisión de apostar en este caso por el palomano femenino probablemente no escuchó a Nora Mork ese día entonces es lo que hay que cambiar entiendo yo o sea es lo que digo y no lo diría por decir es decir al final los hecha Noruega se enfrentó contra vosotras es que se enfrentó contra vosotras esto es así nada para ir cerrando lo que comentábamos son 50 ya está ¿has llegado ya a los 50? de internacionalidades de partidos hemos dicho no lo sé no lo he visto sinceramente no te voy a enseñar que no lo sé pero yo llevo ya tiempo llevo años ya no sé eso lo llevas bien porque yo me siento mal ¿por qué? ¿por qué? eres de mi año o sea ah vale ya le he cagado no sé no sé las cosas han ido saliendo bien yo creo que he ido trabajando poco a poco poco a poco bien que nadie esperaba porque al final o sea mi recorrido es un poco que yo salí de yo estoy de Cataluña bueno en un lugar yo estaba la brume allí durante cuatro años y luego ya directamente me fui a Valladolid entonces yo creo que es como que las cosas han ido han ido como bien como subiendo poco a poco es como creo que no he ido de prisa en nada y he ido como escalando poco a poco y las cosas han ido bien que gracias a la gente que me que me ha apoyado que me ha seguido que me ha ayudado los equipos donde estaba en Valladolid en mis dos primeros años en ver a ver ahora y lo que sea en la selección o sea que son cosillas que al final me han ido beneficiando pero yo creo que también sobre todo que no he corrido nada que yo siempre lo he dicho con mi padre Jolín o sea las cosas hay que hacerlas despacio y siempre habrá tiempo para todo ¿no? por ahora ir al mejor equipo del mundo voy a ser mejor mucho menos o sea yo creo que una jugadora joven que me encanta lo que hago y para mí es mi vida totalmente entonces pues bueno yo también me considero una persona muy trabajadora y con lo que me gusta soy muy trabajadora en este caso la mala me encanta entonces pues bueno yo creo que que eso también es es algo con lo que me ha ido llevando y escalando en lo más arriba o pues bueno estar en la selección en este caso que no sé si el día de mañana lo estaré que ojalá que yo siempre digo ojalá nunca me vaya pero bueno que es algo que al final puede pasar ¿no? y que y que siempre está ahí pero bueno con trabajar y que al final yo me sienta satisfecha en lo que yo hago y confíe poco a poco a ver Patri dice en vez de dos horas se puede hacer una selección semanal bueno ahí habría que pagar a Eli y hay que negociarlo eso eso habría que negociarlo ya no pero yo ya a ver aquí ya sabéis que en esfera joder traer a pues a Eli a Paula a Carmen a Silvia Navarro pues ya miraremos de traerlas más frecuentemente si es que total otra cosa no pero mira en fútbol tenemos mil problemas para hablar con jugadores pues en balón mano puertas abiertas no lo siguiente o sea que Adri tío podrías llevar sí podrías llevar 50 partidos con la selección de balón mano y mírate dónde estás vale merci Rafa no pero eso te te impresiona o qué o sea es algo que te impresiona no el hecho de decir ya joder tengo 22 años y no soy una veterana pero casi ya o sea sí o sea es verdad que no tienes mucho tiempo para pararte a pensar yo pues estoy orgullosa de al final de todo lo que se va consiguiendo a nivel grupal y obviamente a nivel individual cuando por ejemplo mi familia me dice jolín Eli o sea ya llevas un tiempo en la selección ya llevas un tiempo fuera pero es que lo que vive la selección por ejemplo en este caso hablando de la selección o sea un día estás y al otro día puedes no estar entonces pues yo creo que también hay que vivir un poco el día a día el trabajar por intentar nunca irte de ahí sobre todo yo creo que viene ahí el trabajar el trabajar a diario porque depende mucho de en qué momento estás de que las lesiones te respeten de que psicológicamente estés bien que al final no somos máquinas que muchas lo suelo decir pero es verdad que que se ve como la figura deportista y se valora solo a nivel físico técnico táctico y demás y al final somos personas a veces somos humanos tenemos problemas y hay días que nos costará más entrenar hay días que nos costará más entrenar que nos pase algo etcétera etcétera entonces pues bueno es algo que todo suma y que muchas veces aunque queramos no podemos estar al 100% y otras veces sí pero que también son cosas que hay que tener en cuenta y que no somos máquinas somos humanos y que todos tenemos problemas y ya está pero bueno sí que sí que estoy orgullosa o sea sí que estoy orgullosa ojalá que no termine nunca y ojalá que las cosas vayan bien y como preguntabas antes por ejemplo a futuro pues a mí a futuro me encantaría jugar en una Champions estar en un equipo de Champions competir por lo más o sea qué te voy a decir pues seguir yendo con la selección que al final el ir con la selección sobre todo nace del trabajo que se hace en el club que yo siempre siempre lo digo entonces pues pues bueno eso jugar Champions estar en la selección no sé lo máximo que se pueda pedir o sea crees que ahora en ese proceso de decir vale quiero jugar Champions el hecho de ir al Dijon claro te va a exigir más nuevos retos imagino o sea es bueno seguir dando pasos o sea que sí al final tú entras en un equipo de la Liga Francesa donde sí o sí vas a ser visible para el resto ya no miro eso yo miro pues con el equipo que vayamos que vayamos creciendo y que sobre todo tenga minutos que no va a ser llegar y besar el santo por decirlo de alguna manera o sea va a haber ese trabajo el nivel va a ser mayor entonces me lo tendré que currar como en todos los lados para estar ahí para jugar y para ser un ejemplo o por decirlo de alguna manera para tener mi oportunidad ahí también pero bueno que ya te digo que todo que todo es trabajo y es sacrificio porque al final por mucho que nos guste todo es sacrificio y hay que machacarse mucho en todos los sentidos Dice Sposwin una cosa que me encantaría ver sería entrenadoras en un equipo de élite masculino solo he visto a una y seguro que las hay muy buenas porque ya que hay entrenadores de equipos femeninos ¿por qué no hay entrenadoras en masculino? Sí claro ¿visto así? Sí claro a ver si ojalá que sí no sé eso no hace un poco a la de cada uno pero es porque no hay oportunidades pues seguro mira en la liga por ejemplo está Cristina la cabeza es que está de entrenadora pero no sé si se refiere a un equipo a llevar un equipo masculino seguro que se podría dar la oportunidad espero que ese no sea el problema de que nadie niegue que una mujer esté en un equipo masculino espero que no no lo tengo entendido la gente que está en ese punto ya es bastante apartada por suerte o sea que bueno sí, sí, sí espero que no oye mañana sabéis rivales ¿eh? del europeo sí, sí, sí he visto antes estamos creo que en el bombo 4 ¿bombo 4? sí, eso fase de clasificación ¿cómo la definirías esta fase de clasificación? porque al final pasáis como segundas pero bueno bien bien, buena o sea a ver el objetivo de la semana está cumplido porque ha sido ganar los dos partidos se ha trabajado bien se han hecho las cosas que se han se han se han propuesto entonces pues bueno yo es algo es algo positivo si tengo que saber con la oración de la semana pero bueno es verdad que te quedas con la espinita esa de en Santander pues no haber no haber ganado y al final la ungría se lleva a la primera posición con la baraja pero que también te digo que en un europeo no hay equipo malo o sea el europeo para mí es la competición más difícil y te enfrentes a quien te enfrentes en un europeo todos son buenos ¿no? que seguramente a lo mejor te puede beneficiar un pelín un pelín nada nada ser primeras de grupo bueno puede ser pero que bueno que ya está que al final pasado pisado el partido contra la ungría el objetivo esta semana ha cumplido que han sido ganar los dos y clasificarnos así que a ver mañana que toca que toca y que equipos nos tocan europeo para terminar ¿viste el vídeo de Paula? ¿cuál dices? ¿el vídeo de Paula? sí ¿lo viste? el que subió el que subió con las guerreras sí 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 ¿sabes quién lo coprodució? lo coprodujo tú imagino ¿no? sí estaba grabando en las comillas así que pensando pero esta que hace es que toca pero pero que flipé o sea que me envió como 40 vídeos pero tranquilamente ahora quedó guay ya sabes cuando estés en el Dijon habrá que hacer un día un día con el Icesario habrá que hacer vale sí yo soy súper como muy pa 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 no cambian mucho mis días la verdad no a ver el día fue el día fue en las guerreras al final es como más cambiado ya o sea cambia bastante ¿no? claro entre cuando estáis con las guerreras y club claro claro al final también tienes viajes pues que si un día o entrenas mañana y tarde al otro día a lo mejor tienes descanso haces cosas que si las comidas pues todo cambia al final un poco tienes una rutina aquí ¿no? yo por ejemplo cuando voy a la selección siempre digo cuando más descanso mira la selección estoy como que digo madre mía que bien duermo y luego yo a casa digo difícil difícil pero pero bueno que es súper no sé por ejemplo la de esta semana con la selección algo positivo o algo guay que saco es que me rido muchísimo me lo paso súper bien no sé es guay es guay ir con las L al final cambias de aires sabes un poco de esa rutina que tienes aquí y vives otras otras cosas con otra gente y con mucha calidad al final jugar equipo o sea jugar competiciones con la selección siempre siempre mejoras ya vi en los vídeos que tenéis montado con el 3 en raya y demás que sí hacemos ejercicio así como para activarse un poco ese día fue el de partido nos lo pasamos bien encima nos picamos un montón porque siempre hacemos juegos antes de empezar el el entrena o sea se calienta y más pases y hacemos el juego y se hace pequeñas contra contra mayores nos picamos más nos picamos a bien nos reímos es que las mayores siempre tienen comprado al árbitro tal está guay está guay que por cierto tú marchas de ver a ver ahí va a ir paula parece o sea no es oficial no aún aún no es oficial yo creo que sí parece a mí que no pero lo da todo el mundo por hecho ya no lo sé eso ya en una entrevista que le hagáis vosotros le preguntáis y ya está yo no sé si se ha hecho oficial o no bueno bueno ya que cada uno entienda lo que tiene que entender y ya está en fin que yo creo que te vamos a dejar ya vale Eli que ha sido un lujazo oye estaba nerviosa pero me quedaría hablando todo el rato al final te digo preguntarme que ya ya me quedo yo mira después de salir de la caída de plomos que he tenido ya todo para arriba ya está ahí ya todo para arriba pero bueno no ya sabes que cuando quieras pasas y que si os da por ganar la copa pues hablo con mierda como se llama hostia el de prensa el de prensa de mi de Vera Vera o Termin bueno Javi se llama Javi Javi yo encantada vaya cachondeo Vera Vera o Bora Bora sí hombre sí eso lo ponen la verdad ay me pone pone una chica un día de gimnasio con él y depresión para ah ese es para ya conozcas eso lo haremos cuando estés en el Dijon que a mí me encanta ir al gimnasio siempre lo digo me encanta levantar las pesas me gusta mucho a ver vamos a ver que esto como lo de Paula era distinto que era un día con Paula te voy a hacer para terminar por todo lo alto el test de las guerreras vale vamos a ver la a ver la más cañera en el gimnasio o la más sí la más cañera en el gimnasio la más la que más trabaja en el gimnasio de las L yo diría que a Ali a Ali le gusta mucho ir al gimnasio vale siguiente la más pesada la más pesada no sé Sandy Sandy es un poco toca narices esto lo voy a poner en el chat también no pesada mal pesada bien bueno ya tranqui aquí ya habremos hecho el corte y le pasaremos lo que tenemos que pasar a Sandy tranqui que más en el chat poner también que la más que la más uff no me viene la que come más porque Paula Arcos lo pone en el en el vídeo dice no sé qué en el mediodía comemos que siempre tenemos ganas de comer lo remarca siempre esperamos siempre tenemos hambre la selección siempre da la que más come pues pensando en esta concentración bueno ONA ONA esta concentración diría pero si no Carmen Campos como Carmen Campos como vale la más fiestera la más fiestera ahora dice yo no yo no voy a decir Maitane vale la que no se duerme por las noches ponen la que no se duerme Maitane también de ir no porque me cuesta dormir a mí también pues nada va la última ah mira esta es buena para terminar la más obsesionada con esto de ver partidos analizar etcétera Lara diría yo si Lara estudia es muy organizada eso y estudia muy bien a los rivales por eso es lo que es la verdad si se analiza muy bien pues como ataque hay de más hay otra que veremos si es la última no sé la que más talento tiene la que más talento espérate vale déjame pensar un poquillo para mí cada una tiene su talento y todas son buenas a su manera Maytane Maytane para mí me parece increíble en todo sí me parece muy buena muy 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 buena mira Sposwell ya quitando que es mi amiga también le digo de verdad si hago una cable mejor que Eli no negativo sí hay un montón hay un montón de gente que habla muy bien y que ya tiene mucha experiencia yo me pongo tímida todavía aunque no parezca bueno 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 va a ser primer día en tu is no sé qué no tengo ni idea bueno bueno ojo eh ojo que en un mes te voy ya montando aquí tus directos al ritmo este oye cuando abierta la plataforma he dicho está interesante mira tú con las porque la la peña la peña habla bastante en el chat está hablando bastante eso está bien pero bueno pues nada que lo dejaremos por aquí Eli vale otra vez esto ya lo han dicho lo de la plataforma EHF la web de EHF por ahí dan partidos a ver claro por ahí dan partidos pero partidos de otras ligas o partidos de Champions y demás pero si no nuestra liga que la gente siga nuestra liga también eso en streamings de YouTube en todos los sábados o en la Real Federación Española a la mano lo puedes encontrar o si no al mismo día de partidos y eso buscas por ejemplo en el Twitter el equipo por ejemplo Club Balomano Veradera pues siempre te sale el enlace siempre te sale el streaming de YouTube para verlo así que o esa plataforma para ver otro tipo de partidos selecciones y demás o si no la liga española se ve en YouTube sin problema así que que se queda apuntado pues nada Eli ahora sí te iremos dejando vale que ha sido un placer y que tengáis mucha suerte en Copa a ver si ganas ya por fin la Copa y no os la traéis si estáis ahí qué narices o sea es que estáis ahí claro muy bien un saludo pues nada ha sido un placer chau chau gracias chau 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 Gracias por ver el video